No, tú no No, cuánta gente en tú No, 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 no Y yo, loca por contarle Que hoy ya sé que soy Siguiendo tu alas del sol Y tu rosa subida en el calor Todo el mundo sabe De la vida De la vida Y tu rosa subida en el calor Y tu rosa subida en el calor Y tu rosa subida en el calor No, espero que lo entiendas Y tu rosa subida en el calor No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no